Bienvenidos al podcast de Entrepeno de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que traemos a gente chingona e increíble que está cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te apoya a impulsar tus ideas, empresa y sobre todo tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos invitada a Anaid Morales, cofundadora de The Skills Box, empresa especializada en ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales complementarias a las enseñanzas en la escuela. Hablaremos con Anaid sobre por qué los niños son un reflejo de los padres, los cambios psicológicos de emprender y el efecto de la pandemia en la salud mental de los niños. No importa que te dediques, Keep It Up. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundadora y CEO de Entrepreneup y estoy con Anaid Morales, cofundadora de The Skills Box. ¿Cómo estás, Anaid? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú? Igual, encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Oye, Anaid, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos podías contar un poquito sobre lo que hacen en The Skills Box. Sí, claro. En The Skills Box nos encargamos de darle las herramientas a los demás. O sea, son como herramientas de la vida que no te dan en la escuela, que son básicas como comunicación asertiva, habilidades sociales, cierta información. O sea, trabajamos temas de prevención de abuso sexual infantil, también de mindfulness. Entonces, es como muy variado, pero en general nos basamos en brindarte esas herramientas útiles de la vida que no nos enseñan desde chiquitos. Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito del origen secreto. ¿Cómo es que llegaste a este mundo? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Híjole, pues yo ya tenía un tema ahí con la educación. O sea, que quería hacer algo. Antes trabajaba en una escuela y me di cuenta de que los papás de verdad no sabían a veces cómo trabajar algunos temas y que a veces no traemos como formación en cuanto a inteligencia emocional y pues menos se las podemos pasar a nuestros hijos o a quien tú seas, a quien tú quieras. Entonces, pues yo ya traía como ese tema, esa espinita. Y este año empecé a trabajar, no, desde el año pasado, como en septiembre, agosto, empecé a trabajar en un proyecto de homeschooling. Y resulta que me asocié con una de las mamás de las niñas con las que trabajo porque también me dijo, como de híjole, o sea, necesitamos hacer algo en tema de educación. Y entonces, literal, de ahí nos agarramos desde cero y pues empezamos a hablar como de ese tipo de temas. ¿Qué digo? Ahorita la verdad es que llevamos como súper, súper poquitos y los talleres que hemos desarrollado como tal es el de prevención de abuso. Tenemos algunos talleres para papás y estamos trabajando en uno como de mindfulness para ya sacarlo. Oye, ¿y por qué los niños? ¿Qué te...? Va a sonar raro, pero ¿qué te ha llamado de los niños? Todo. O sea, son el reflejo de los papás y de todo lo que les rodea. Entonces, igual, en un momento de la vida trabajé con una doctora que me decía, bueno, ella trabaja temas de afrontamiento, pero en la crisis de la segunda mitad de la vida. Y entonces, igual, hablaba de más bien herramientas de afrontamiento, pero cuando te llegaban, pues, ciertas crisis características de esa edad. Entonces, pues aquí, o sea, yo pensaba, o sea, imagínate qué diferente sería este afrontamiento de crisis si estas herramientas se las diéramos a los niños desde súper chiquitos, porque realmente en la vida, pues, toda la vida tenemos crisis. Entonces, creo que sería súper, súper diferente esa visión de enfrentar las crisis y desde chicos nos dieran estas herramientas. Y digo, no solo esas herramientas de afrontamiento, sino estas herramientas de habilidades sociales, de inteligencia emocional, de qué hacer con la ansiedad, y estos temas que de verdad son tan comunes y tan básicos, pero en verdad no sabemos. Entonces, eso fue como lo que me llamó más la atención con los niños. Y, pues, obviamente, en temas de niños trabajas con los papás. Justo. Los papás me queda claro cómo han pasado la pandemia con los hijos encerrados 24-7. En la casa me la han hecho saber bastante. Pero, como niño, en tu experiencia, ¿cómo han sobrellevado la pandemia? O sea, son, ¿lo toman mejor que lo que nosotros pudiéramos esperar? ¿Lo toman mejor luego que los adultos? ¿Les causa más ansiedad porque tienen más energía? Pues ha sido un tema bastante difícil. En primera, porque los papás no están acostumbrados a pasar tanto tiempo con sus hijos. Entonces, esta parte de la interacción, y de, o sea, suena feo, pero de aguantarlos todo el día, cuando a veces uno no se aguanta, ni a sí mismo. Y más con el tema, pues, de la ansiedad. O sea, porque necesitan la parte social, y necesitan la parte del juego en exteriores. Entonces, también, si los papás, de por sí, la situación económica está súper difícil, y ahora hacer home office, y súmale las actividades de la casa, pues, obviamente, esto ha aumentado la ansiedad significativamente con los papás, y esa ansiedad, pues, se refleja en los hijos totalmente. Entonces, si para nosotros la ansiedad es un tema muy difícil de trabajar, pues, los niños que apenas están como conociendo el mundo y aprendiendo, pues, menos saben. Entonces, ha sido difícil, y sí ha habido como un aumento cañón de ansiedad, y más de, también, control de berrinches, y, pues, el saber comunicarte de manera asertiva con tus hijos, que te escuchen. También, obviamente, han tenido que cambiar el tipo de actividades que hacen los niños, el tema de la escuela en línea, pues, no es para todos. Entonces, ha aumentado, y más en el tema del manejo de este. Sé que también ha habido muchísima información al respecto, pero aún así siento que no es tan objetiva, tan, a ver, ¿cuándo te pasa esto? Pero, paso número uno, respira, paso número dos, tal. Entonces, siento que esta es justamente la información que nos falta del día a día. Está como muy general. Entonces, sí ha sido, la verdad, un tema difícil. Me acuerdo cuando estaba empezando la pandemia, que se hacía la broma de que íbamos a tener una generación muy grande de niños. Creo que le decían COVID babies, porque, básicamente, las parejas encerradas 24 a 7 aburridas en casa, pues, podía haber mucho. Pero, escuchándote, me da curiosidad. ¿Va a haber un impacto generalizado en los niños a nivel largo plazo por todo este tiempo que se está haciendo? Me acuerdo que también era de pobres de los animales que ya se acostumbraron a tener a sus dueños todo el día y que les va a causar ansiedad de separación cuando se vaya. O sea, ¿tú crees que...? Digo, no tanto así, pero ¿crees que se va a hacer un rasgo de una mini generación para todos los niños que justamente les tocó estar tanto tiempo encerrado con papás que a lo mejor se habla mucho de este efecto que tiene que los papás estén o no estén presentes? ¿Pero qué pasa cuando esa presencia es situacional y que se va a tener que cambiar? O sea, ¿tú crees que afecta de forma positiva o negativa? 100%. Para algunos probablemente sea positiva, pero para un gran porcentaje, yo creo que en un 80%, que es muy alto, van a ser niños muy poco independientes. Porque, digo, todavía tengo un poco de cercanía con escuelas y una variable que hay, o sea, una problemática, es que ahí están los papás todo el tiempo y les están pasando las respuestas. Las mismas tareas que se mandan a la escuela están hechas por los papás. Entonces, van a ser niños con muy poca tolerancia a la frustración y con muy poca, o sea, poco independientes. O sea, yo creo que más bien con codependencia, por así decirlo, o a los papás o no. O sea, de no saber qué hacer, pues porque están acostumbrados a que les pasen las respuestas y no los han dejado pensar. ¿Cuál dirías que es el efecto a largo plazo de eso? O sea, es que es obvio que es algo malo, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente, o sea, es como de, si lo dices en voz alta, como que te basta para que te des cuenta de que, pues sí, es un poquito mala idea hacer a tu hijo demasiado codependiente y demasiado inútil en ese aspecto. Pero, a nivel psicológico, ¿qué significa que en una fase de hacer tus tareas, de educarte, de aprender de todo eso, pues que se te deslinde de esa responsabilidad cuando eras niño? Pues toda. O sea, la parte de, de verdad, de ser gente con muy poca iniciativa, gente que va a necesitar, o sea, te digo, o sea, va a tener relaciones codependientes y a la vez, o sea, si no tienes a alguien aquí al lado que te esté diciendo y apoyando en ese sentido, pues no lo van a hacer. También son niños con mucha ansiedad, con mucha depresión y, pues, porque no les va a dar. Para ellos, o sea, literal, empezar a, pues, tener iniciativa para hacer algo nuevo. O siempre van a necesitar como ese estímulo que les esté diciendo qué hacer o para dónde van, ¿sabes? Entonces, ese es como mi prognóstico, porque de verdad está, está cañón esa parte del no dejarse independientes a los niños, o sea, no dejarlos crecer. Oye, bueno, pues, para los, las mamás y los papás que nos estén escuchando, que probablemente hay veces que necesitamos que alguien más lo diga, pues ya saben que suena muy obvio, pero no deben de hacerle la tarea a sus hijos, hasta por un tema moral de que, de que tienen que adjudicarse sus responsabilidades. Pero bueno, oye, Ani, y me da curiosidad, tú eres psicóloga, pero aparte eres emprendedora, y justamente tienes un emprendimiento relacionado a, al tema psicológico. Me da curiosidad, ¿te has puesto alguna vez a analizar el efecto de emprender en el aspecto psicológico de las personas? A lo mejor hasta en ti misma de cómo, de si algo cambia a la hora de tomar estas iniciativas? Sí, cien por ciento. Como que, o sea, lo mío de verdad fue un proceso, un proceso largo, fue un proceso largo desde que como que tuve la idea, y desde que quería empezar en algo, y después, o sea, hasta poder ejecutarlo, la verdad es que fue un proceso bastante largo. Porque justamente hablo con una amiga que a veces cuando sabes de la universidad, tienes que no sabes nada, y no tienes como la confianza en ti de, de, es que lo que yo sé vale algo. Entonces, es un, sí, te digo, o sea, el proceso de adquirir la confianza y decir, me voy a aventar, y de, o sea, de verdad te abre como una nueva, a un nuevo mundo, una nueva perspectiva, y claro que sí, o sea, se te quita como, es que es como un bloqueo mental, social, que de verdad que una vez que empiezas, es muy raro, pero, o sea, el darte cuenta de, que literal en eso está basado como en la psicología, hacer que el otro se dé cuenta, te abre un panorama impresionante, y eres tú contra el mundo. O sea, esa independencia que te genera, el emprender, es, o sea, es también como un desarrollo en el cerebro cañón. No, 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 o sea, en cuestión como cerebral, literal, ya sabes que hay conexiones cerebrales, que se van creando a partir de que aprendes cosas nuevas. Igual, o sea, pero de verdad yo sentí que se me abrió totalmente el mundo, el cerebro, cuando empecé a hacer esto. Y me imagino que aparte, digo, tú eres la psicóloga, yo voy a, yo no voy a ni siquiera fingir que es una fracción de más o menos lo que pasa aquí, yo creo que me da miedo averiguarlo, pero es que me imagino que hay estímulos de todo tipo que muchas veces son opuestos y que te dan al mismo tiempo y que de repente te da ansiedad y de repente te sientes estímulo por sentirte realizado y al mismo tiempo estás preocupado, pero al mismo tiempo estás feliz, pero al mismo tiempo estás con dudas, pero, o sea, como que todo este cóctel de emociones y estímulos, yo creo que, o sea, se me ocurran muy pocas profesiones que tengas todo este bombardeo diferente y pues que yo creo que también por eso los que se vuelven emprendedores se vuelven semiadictos a esta vida, porque es como, ya no me imagino volviendo al entero, es droga, es droga, chicos, emprender es droga. Sí, en general sí, o sea, sí son una serie como de factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que, que te matan, o sea, por un lado es como escuchar a todos los que te dicen como no, necesitas algo estable, por otro lado, o sea, lo que sientes internamente de, de es que lo quiero hacer o quiero ayudar o quiero cambiar algo, sí es como una lucha personal, que una vez que de verdad pasas por esto, ya, ya la liberaste y de aquí no hay, no hay nada que te detenga. Oye, y por ejemplo, ¿cómo, qué recomendarías a los emprendedores que están escuchando esto? Justamente para que, digo, porque al final del día también es desgastante, o sea, es emocionante, pero es desgastante esta lluvia de emociones. Entonces, ¿cómo, cómo podemos, ahora sí que apaciguar la tormenta, tranquilizarnos? Porque, de hecho, la mayoría de los emprendedores por naturaleza somos intensos, queremos todo rápido, queremos resultados rápidos, somos optimistas por naturaleza, y cuando esos resultados no son tan inmediatos, pues justamente por eso el bajón es más fuerte. procesos. Entonces, ¿cómo podemos tratar de, no de dejar de sentir esto, porque es importante sentir las emociones, pero estar más balanceado, por así decirlo, hacer, apaciguar un poquito más ese ruido interno? Pues creo que es un proceso, o sea, es un trabajo constante, y algo muy importante aquí es trabajar día a día en el tema de inteligencia emocional, que pues está basado más en ti y en lo que tú crees y en lo que tú sientes, y el dejar de lado lo que no te sirve, que te dicen las demás personas, y tomar lo que te sirve. Y así es como avanzas. Sí eres optimista, pero pues aún con lo que los demás te dicen, de ti depende si lo tomas o no. Entonces, creo que este es un punto clave de lo que deberíamos trabajar, independientemente de si seas emprendedor o no. Y, o sea, la constancia es también un punto clave. Entonces, si mezclas como estos dos, digo, un punto clave, no solo para trabajar de inteligencia emocional, sino también para el emprendimiento y para otras cosas en la vida. Realmente puedes tener como todo el talento del mundo, pero si no eres constante, pues en ninguna parte lo vas a armar. Entonces, trabajar el tema de habilidades sociales, trabajar el tema de la ansiedad, la verdad es que, ahorita es un tema muy, muy, muy actual, porque todos la tenemos por pandemia y por otra, situaciones sociales que están pasando. Entonces, si tenemos como bien claro esto, y si trabajas todos los días en tu mente y en tus pensamientos negativos, que a veces te van a ganar, también el tener en claro que el emprender y el crecer personalmente es un proceso. Es un proceso en el que un día te va a salir bien, otro día tal vez más o menos, y otro día vas a estar perfecto. Entonces, agarrarte de eso, agarrarte de tus creencias, si vas a tener súper claras este tipo de cosas, creo que van a ser todo para que puedas avanzar y para que puedas tener éxito en cualquier cosa que te plantees. Yo tengo una teoría, que te quiero compartir y a ver si estás de acuerdo, si lo que estoy diciendo es según la psicología una total estupidez. Tú ya me dejas claro mi postura, pero yo tengo la idea de que cuando uno emprende, o más bien que emprender es una de las formas más rápidas para que alguien muestre su verdadero ser. Y a qué me refiero con esto, que yo soy de la idea que, o sea, las personas constantemente estamos cambiando, evolucionando, etcétera, pero que hay ciertas facetas de nosotros que nosotros mismos no conocemos hasta que nos ponemos, pues como dicen los gringos, on the spot. Claro. O sea, no sabes cómo lidiarse realmente con el fracaso hasta que realmente estás, hasta que realmente has fracasado. No sabes realmente cómo lidias con el éxito hasta que lo tienes, porque se oye mucho de, no, si yo fuera rico, yo donaría todo este dinero y sería cero mamón y luego suben y es al revés, ¿no? Es como. Claro. O luego hay unos que pierden luego el suelo. Exacto. Entonces, por eso mismo yo tengo esa teoría de que emprender es una de las formas más rápidas de conocerte a ti mismo y de demostrar tu verdadero ser para bien y para mal. Porque de nuevo, de golpe aprendes el, o sea, porque no es, aprendes una u otra en el mismo proceso, acabes más de un lado que del otro, aprendes del fracaso, aprendes del éxito, aprendes hasta habilidades tuyas que tú no sabías que tenías y que luego la gente jura que son innatas y es como, es que la verdad es que yo sabía porque en la escuela nunca me enseñaron que, que a lo mejor era ese nombre. Sebas es que tú naciste para hacer conexiones con las personas y crear cosas. ¿Por qué no empezaste antes? Y yo, bueno, porque en la escuela me enseñaron a sumar, a restar, a la, eh, quién era Benito Juárez, pero nunca me enseñaron a hacer networking. Pero bueno, eh, entonces, ¿qué piensas de esta teoría? Pues sí, o sea, aplicándonos para los emprendedores, para todos en general, que a veces te puedes saber todo lo que viene en el libro y todo lo que te dicen tus maestros, pero sí, o sea, hasta el momento, hasta que no llegue el momento en el que va a pasar, o sea, no, no sabes ni qué hacer. Entonces, o sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo estuve en la Cruz Roja un tiempo, entonces, pues ya, o sea, hice ahí el técnico en urgencias médicas, y yo, o sea, ya había pasado por toda la parte teórica, y ya me iba a enfrentar. Primero nos mandaron a un hospital, y después nos mandaron a ambulancias como tal, entonces, yo no sabía, yo no sabía, o sea, nunca me había enfrentado como a tener a un paciente en frente de mí, como para saber cómo tratarlo, cómo iba a reaccionar yo, si iba a haber sangre, me iba a morir, o sea, qué iba a pasar, ¿sabes? Hasta que llegó el día y todo bien, porque aparte, me acuerdo que mi mamá me había contado que mi abuelo, estaba estudiando medicina, y también mi tía, y ya, o sea, pasaron, no sé cuánto, creo que hicieron el primer año, pero fue hasta que los metieron como al anfiteatro o algo así, que se desmayaron, todos dos, o sea, que fue como algo que les impresionó, y yo dije, ya, yo traigo familia, va a pasar, pero no, o sea, solo me acuerdo que estaba en el hospital, y un enfermero, o sea, fue muy raro, porque yo había visto como a un paciente, y normal, o sea, todo bien, la verdad es que estuvo súper tranquilo, como que me preparé mentalmente para ese momento, pero en el hospital, un enfermero le sacó a un paciente una muestra, y literal le hizo así a la jeringa, o sea, y se ve como la sangre moviéndose así, así, me mareé horrible, y fue una cosa como súper simple, entonces, sí, o sea, a veces no sabemos cómo reaccionar ante esas situaciones, hasta que no estés enfrente de ellas, pero en el momento, o sea, hay que poner atención a cómo reaccionaste ante ella, para después poder trabajarla, y es lo mismo de, de ok, yo no sabía cómo enfrentarme ante esto, pero ahora que ya me conozco, y ahora que sé cómo reaccioné, ok, ¿qué puedo trabajar? Y aparte, a veces hay como mucho arrepentimiento, mucha culpa de, es que hubiera hecho esto, lo hubiera hecho diferente, le hubiera dicho esto, lo que tú quieras, pero es como el punto, y plantearte el, la, el pensamiento de, eso fue lo mejor que yo pude dar en ese momento, y está bien, o sea, era lo que tenía para dar, entonces, tal vez, a la próxima que me enfrente con un enfermado, haciéndole así la jeringa, tal vez ya puedo respirar profundo, e irme a otro lado, o reaccionar diferente, ¿sabes? pero ya con herramientas, y ya con el conocimiento necesario, también el conocimiento de mis reacciones, y mezclado con la técnica, para poder actuar. oye, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí, sí, tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y tres cosas que evitar a toda costa, tres mandamientos, y tres pecados capitales, ¿cuáles serían los tuyos? Ok, tres nos, la número uno, creo que me la dijiste tú, pero se me quedó muy grabada, es el de pensar que necesitas mucho, para empezar, esa de verdad, cuando la apliqué fue como de, o sea, ¿qué estoy esperando para empezar? La segunda es, no confiar en lo que sabes, y en tu experiencia, o sea, cada experiencia cuenta, haya sido el servicio social en la universidad, haya sido cualquier cosa, todo cuento, y poco a poco te vas a ir volviendo experto, con la práctica, es con lo que nos volvemos experto, pero pues si no practicas, y si no te avientas, nunca vas a saber qué, el tercer error, es el de pedir opiniones, es lo peor que puedes hacer, porque obviamente, cada persona, cada mente, es un mundo diferente, que te va a dar, sus opiniones, la opinión de cada quien, es una percepción personal, y tal vez, reflejan, los miedos, y reflejan, todo, menos el que tú, el que quieran que tú avances, entonces, a veces, las opiniones de los demás, van a ser el freno, que te impida avanzar, y que te impida empezar, y, tal vez, tengo otra más, que es, que, esta la leí, y era como un quote, de, hay, son dos, de los mejores momentos, para empezar, una, era hace dos años, y la segunda es hoy, o sea, si no empiezas, hoy nunca vas a saber, qué pudo haber sido, o, qué hubieras podido lograr, entonces, si ya no empezaste ayer, si ya no empezaste hace dos años, lo que tú quieras, el día para empezar, el momento para empezar, es hoy, y ahora, los sís, que deberías, que bueno, creo que el pasado aplica más, para esta parte, que deberías saber, no, bueno, no saber de impuestos, maldito SAT, pero sí, o sea, pero es un tema que, igual, o sea, en qué momento del área lo aprendes, hasta que no te llega un cobro intenso del SAT, o sea, estos temas, de verdad, yo no tenía idea, hasta que te enfrentas a, pero si es algo necesario, la, la segunda, es practicar, o sea, practica, con tu mamá, con tu papá, con quien puedas, o sea, las principales, tus principales talleres, tus principales conferencias, tus principales, lo que quieras, obviamente van a ser gratis, pero es la manera en la que a ti, te va a permitir crecer, o sea, practicar, haz el experto, y la tercera, es nunca dejar de crecer personalmente, o sea, y, y creo que, algo fundamental, es hacerlo, todos los días, o sea, dedícate, aunque sea media hora al día, a crecer, en cuanto a conocimiento, tal vez no tiene correlación, con, con tu emprendimiento, con lo que estés haciendo, pero, crece, o sea, ve TED Talks, escúchate un podcast, escúchate lo que quieras, que te haga crecer de manera personal, y que te haga tener inteligencia personal, para enfrentarte al mundo, ya, perfecto, creo que son mis, mis tres sí, y mis tres no, de, de emprender. Perfecto, oye, Ani, si alguien quisiera adquirir tus servicios, enterarse un poquito más, de toda esta parte, de las diferentes, técnicas de educación, etcétera, o simplemente ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden encontrarte en redes? Pues, estamos en Instagram, como, theskills.box, y, ya, o sea, apenas, literal, tenemos súper poquito tiempo, y estamos trabajando en, en la página de internet, y demás, pero, por el momento, así, creo que, qué vergüenza, pero, creo que también estamos en Facebook, no estoy segura de eso, pero, en Instagram, de, así, y ya, o sea, ahí ya tenemos como bastante información, cualquier duda o así, o sea, esta semana, por ejemplo, vamos a, a, a platicar de comunicación asertiva con la familia, y, ya, o sea, toda esa información se queda guardada. Perfecto, bueno, Ani, pues nada, quiero agradecerte por tu tiempo, espero te la hayas pasado también con nosotros, y como decimos en el programa, keep it up. No, mil gracias a ti, me encantó estar aquí, y, es muy necesario este tipo de pláticas en la vida, la verdad. Muchas gracias. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook, como arroba entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción, sus redes sociales, y datos de contacto. Gracias por escucharnos, y nos vemos en el próximo episodio, recuerda, keep it up. Keep it up.